Señoras, señores, en el año 1980 Nintendo, una compañía que se encargaba de realizar unos naipesitos, imprimir unos naipesitos llamados Hanafuda, tradicionales japoneses, que ahora se popularizaron mucho por algunas películas, en donde se lo ve a los Yakuza, la mafia japonesa a jugar, se decidió meter, con buen tino calculo, en el mercado de los videojuegos tan incipiente, y creó el primer Game & Watch, el primer reloj con videojuego incluido, con un híbrido, que fue el que dio lugar a todo esto que estamos jugando en Epimundo, a todos los handheld, a todos los portátiles, los primeros juegos portátiles, con el título Ball. Un juego simple, pero muy efectivo, en el que protagonizamos a un payasito, yo digo payasito, en realidad es un malabarista, jugando con algunas pelotas ahí, y evitando que se nos caiga. Como no encontré un emulador exacto del Ball, tenemos acá el Tossup, que sería la versión estadounidense del juego, está bastante bien emulada, y en Epimundo vamos a jugar al primer juego portátil, digital, de todos los tiempos, no sé, pero por ahí anda, eh, avanti, Ball. Tossup, o Ball. Esto tuvo dos, obviamente dos nombres, dependiendo del mercado, pero básicamente manipulamos a este muchachito, que tenemos tres posiciones nada más, todo para izquierda, todo para el centro, todo para la derecha, todo para arriba, todo para abajo, pero esas dos no existen, simplemente son cosas que a uno se le ocurren, porque vivió en los años 90, y se divirtió poniendo culito contra culito, contra alguna personita, ahí en los boliches más roñosos de zona sur. Vamos a jugar a la versión, eh, la versión A del juego es muy simple. No sé qué opinan. Pero es muy simple. Ah, no tiene volumen esto. ¿Por qué no tiene volumen? Ahí está. Bien, eh. ¿Ven? Hay dos carriles, donde va la bola, y nosotros tenemos que tratar de que no se nos caiga. Hay una sola vida, eh. El único handheld que conozco que tiene una sola vida, excepto el Motor Ride, que jugamos hace escasos minutos, pero es una versión moderna. Voy a bajar un poquito el volumen. Bueno. Esta versión, esta parte es muy fácil, entonces yo me aburro y pierdo. Vamos a jugar con la, con, como corresponde, ¿no? Con tres bolas. Rompedor, este juego, eh. Rompedor. Rompedor en el sentido de que cambió todos los esquemas, ¿no? La gente por primera vez se dio cuenta de que podía tener un juego, un videojuego en su mano. Pantalla LCD. Reloj. Y arrancaron los Game & Watch. Juegos que nos han llenado de felicidad durante siglos, ¿no? Hay que tener concentración y perseverancia para este tipo de juegos. Son prácticamente atléticos. O sea, la misma habilidad se repite y hay que estar concentrado, con la mente en blanco, sin pensar en los problemas de polleras y esas cosas, ¿no? Voy a bajar un poco porque me está agobiando ese ruido. ¿Me parece bien? Ahí va. Los problemas de polleras van y vienen, ¿no? Yo estoy diciendo cada pavada. Hoy es el Día Internacional de la Mujer... Antes se llamaba de la Mujer Trabajadora, cosa que me gusta mucho más que el Día de la Mujer. Porque el Día de la Mujer... En fin y al cabo las mujeres no son animales como para que le dediquen un día. Simplemente se refiere a la mujer en circunstancia de trabajo y en circunstancia de reclamo de sus derechos, ¿no? De igualdad de condiciones con respecto al hombre. Así que le mandamos un abrazo a todas las chicas del mundo y principalmente a las amigas de Pimundo, ¿no? A las que miran los videos o a las que me conocen a mí y me aguantan a diario, ¿no? A mi mujer, a mis amigas, a mis vecinas, a mi mamá, a mi hermana, a todos los que me conocen. Y a la Escuela Media Número 3 de Lanusé. Bueno, ahí estamos. Ahora vamos a jugar un Jangel protagonizado por una señorita. Es el único Jangel que conozco protagonizado por una dama. Lo vamos a jugar, en el Pimundo lo vamos a jugar. Esto se está poniendo un poco un chapelota, ¿no? Ya estoy... Se me está complicando. Pero hay que mantener la calma. Hay que tratar de pasar la barrera de los mil puntos. Ahí, ahí, ahí. Cuando uno llega a los mil puntos en este tipo de juegos, a veces a los cien, o sea, cuando llega a un número redondo, suele disminuir la velocidad nuevamente, ¿no? Como si empezara otro nivel u otra sección del juego. Me parece atinado. Me parece atinado. Nos da un poco de respiro, ¿no? Esto lo inventó Nintendo, ¿eh? Este método lo inventó Nintendo. Tengo un gato que me está tratando de abrir mi puerta. Basta. Basta, Michi. Basta. Basta, Michi. Pórtese bien, Michi. Arrodíllese y pida disculpas, Michi. Los gatos no piden disculpas de nada. No sé si porque no entienden el concepto o porque directamente no les importa. Basta. Perdonen, ¿eh? Perdonen, pero me está rompiendo la puerta el gatito. Van a cobrar los dos. Están los dos gatos ahí mirándome y ellos dicen que necesitan comida. Pero en realidad lo único que hacen los gatos es comer. No hacen otra cosa. Comer y dormir. Y romperme los sillones. Viendo a Nepi. Viendo a Nepi. Viendo a Nepi. Chiva, tiremos el récord mundial hoy de bol. No se olviden que si nos cae una bol y se termina el juego, ¿eh? Y nos vamos a dormir todos. Todos juntitos nos vamos a dormir en una cama multitudinaria que están poniendo en este momento. En el hospital naval. Una camita para los que jugaron este jueguito. En el hospital naval. Le mandamos un abrazo al hospital naval. A toda la gente de bromatología del hospital naval. Porque ustedes saben que no hay nada más complicado en una... Traté por decir una barbaridad. Así que me voy a callar ahora mismo. Bien. Bien. Bien Pasamos los 2000 puntos Chicas Si no les gusta Ya saben, hay otros canales Tienen Susana Jiménez en otro lado para ver Acá vienen a ver Juegos antiguos, vienen a ver Cómo se jugaba de verdad Cómo uno entrena de verdad Porque yo estuve entrenando para este juego Lo que es el compromiso Vienen a ver el compromiso Para con todos los juegos que juego Yo no te muestro un juego Y te digo, bueno, no importa Lo juego así nomás No te lo juego así nomás yo Te lo juego lo mejor que yo puedo Y antes entreno ¿Les gusta? No importa, no les gusta Tampoco importa Me parece bien si no les gusta Pero ya les digo Tienen otros canales Tienen toda una gama de cosas Que no es Epimundo Acá vienen a ver esto Vienen a ver Jugabilidad Deporte Competencia Trabajo al aire libre Trabajo en equipo No, trabajo en equipo no Porque Epimundo es solitario Epimundo es una persona sola Soy yo solo Soy solo Soy Don Epi Don Epifanio Un hombre Que bueno Que lucha por la verdad Que lucha por la memoria Que trata de que lo hace pierda Que no se pierdan Los viejos modos Que tratemos de recuperar Los viejos modos Para la tecnología moderna Y en realidad Lo que les vengo a mostrar Para no hacerme el héroe Las cosas que me gustan a mí Para bien O para mal Son las cosas que me gustan a mí Y bueno Este Esto no termina más Basta Michi Bien Don Epi Corojo Este es el primer juego El primer juego De todos los tiempos El primer juego De 1980 Ball El primer juego De los ángel Basta Me tienen las pelotas Pero no saben Las pelotas Me tienen las pelotas Peor que el tipo este Que está reboleando Las pelotas Los gatos No saben Cómo me las tienen Son como Las tengo Como dos Mortadelitas Paladini Que van a aparecer Acá en pantalla Para explicarles Cómo tengo las pelotas No es que las tenga Así naturalmente Es que Es que bueno Me las pusieron Así los gatos Bien Agárrense a piña Entre ustedes No me jodan Nunca Más Están agarrando Los gatitos Ay boludo Aparete mal Bueno Casi llego a los 4000 puntos Así que más no Más no se puede pedir Nos vemos dentro de unas horitas Nada más Con otro handgel En epimundo Álvaro ¡Gracias!